Bienvenidos a Ingeniería Ambiental, el día de hoy hablaremos acerca de los parámetros físicos del agua. Pero antes, ¿qué son los parámetros físicos del agua? Los parámetros físicos del agua son una serie de pruebas, exámenes y ensayos de sus características físicas con las que nos ayudamos en parte a determinar la calidad del agua. Listado de parámetros físicos del agua. Tenemos color, olor, turbidez, sólidos en suspensión, temperatura, densidad, sólidos, conductividad, radiactividad. Color. Se da debido a la presencia de materiales de origen vegetal, como ácidos úmicos, turba, plantón y desiertos metales, como el hierro, manganeso, cobre y crón, disueltos o en suspensión. Este parámetro físico del agua es un aspecto importante en términos de consideraciones estéticas. Los efectos del color en el agua se enfocan principalmente en la disminución de la transparencia. Es decir, además de dificultar la visión de los peces, provoca un efecto barrera a la luz solar, limitando los procesos fotosintéticos, así como una restricción de la zona de crecimiento de las plantas acuáticas. Olor. Este parámetro físico del agua se analiza debido a la presencia del cloro, fenoles, ácido sulfídrico, etc. El olor no constituye una medida, sino una apreciación, por lo tanto es un carácter subjetivo. El olor en pocas ocasiones es indicador de la presencia de sustancias peligrosas. Sin embargo, puede indicar una elevada actividad biológica. Por esta razón, en agua potable no debe apreciarse ningún olor, no solo en la toma de la muestra, sino a posterior, es decir, 10 días en recipiente cerrado y a 20 grados centígrados. Turbidez. Este es otro parámetro físico del agua a medir, que indica la dispersión de la luz por el agua como gracias a la presencia de materiales suspendidos, coloidales y o particulados. La presencia de materia suspendida en el agua se puede dar debido a contaminación por microorganismos y o la presencia de sustancias inorgánicas como arena, fango, arcilla o de materiales orgánicos. La turbidez afecta al ecosistema acuático, ya que la actividad fotosintética depende en gran medida de la penetración de la luz. También afecta en sus usos recreativos y el aspecto estético del agua. Además, constituye un problema para la eficacia de tratamientos de desinfección. Las partículas en suspensión pueden ocasionar olores desagradables. Por esta razón, el agua para consumo no debe contener las mismas. Sólidos en suspensión. Este parámetro físico para el agua comprende a todas aquellas sustancias que están suspendidas en el agua y no decantan de forma natural, tal y como podemos ver en la imagen de abajo. Temperatura. La temperatura de aguas residuales y receptoras es importante por sus defectos sobre la solubilidad del oxígeno y, en consecuencia, la velocidad en el metabolismo, difusión y reacciones químicas y bioquímicas, lo cual es conocido como contaminación térmica. Esta alteración puede ser por el uso industrial en procesos de intercambio de calor, específicamente en la refrigeración, lo que influye en la solubilidad de los gases y las sales. Temperaturas elevadas dan como resultado aceleración de la putrefacción, con lo que aumenta la DBO y disminuye el oxígeno disuelo. Densidad. La densidad es un parámetro físico del agua de vital importancia. En aguas de alta salinidad, para convertir medidas de volumen en peso, es común medir volumétricamente la cantidad de muestra usada para un análisis y expresar los resultados como peso, volumen, por ejemplo, miligramos sobre litro. Aunque partes por millón y miligramos sobre litro son medidas idénticas cuando la densidad de la muestra es 1, para muchas muestras es aceptable el pequeño error al considerar que una parte por millón es un miligramo sobre litro. Sólidos. Este parámetro físico del agua se lo puede calificar en disueltos y en suspensión. En cada uno de ellos se puede diferenciar los sólidos volátiles y los no volátiles. Los sólidos totales disueltos o TDS indica la cantidad de sustancias disueltas en el agua y proporciona una indicación general de la calidad química. TDS, los principales aniones inorgánicos disueltos en el agua son carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, fosfatos y nitratos. Los principales cationes son calcio, magnesio, sodio, potasio, amonio, etc. Los sólidos en suspensión es propio de la materia orgánica e inorgánica, particular existente en el agua, aceites, grasas, arcillas, arenas, fangos, etc. La presencia de sólidos en suspensión influye enormemente en la turbidez y el color del agua, mientras que los sólidos disueltos determinan la salinidad del medio y en consecuencia la conductividad del mismo. Los sólidos volátiles constituyen la medida aproximada de la materia orgánica. Conductividad. La conductividad eléctrica es otro parámetro físico del agua importante. De una solución es la capacidad para transportar la corriente eléctrica y ayuda a conocer la concentración de especies iónicas en el agua. La contribución de cada especie iónica a la conductividad es diferente. Da un valor que no está relacionado de manera sencilla con el número total de iones en solución. Depende también de la temperatura. Está relacionada con el residuo fijo por la expresión conductividad ms sobre cm por f, que es igual al residuo fijo en miligramos sobre litro, el valor de f varía entre 0.55 y 0.9. Radiactividad. La contaminación radiactiva puede ser originada por los radioelementos naturales, como el uranio, torio y actinio, y sus productos de descomposición resultantes de fuentes naturales, como por actividades humanas. Por ejemplo, pruebas de armamento nuclear, operaciones relacionadas con la obtención de energía atómica, extracción de minerales, generación de energía, usos industriales o en medicina, etc. La mayoría de los compuestos radioactivos poseen muy baja solubilidad en agua y son absorbidos en las superficies de las partículas. Por esta razón, los niveles de radioactividad en aguas naturales suelen ser bajos. Si te ha gustado este video te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.